PIMIENTOS VERDES RELLENOS Piñones, gambas, que ya las tengo peladas, peritas, morcilla, huevos, un poco de ketchup, cebolla, aceite, nuez moscada, sal, pimiento rojo en conserva y nata para cocinar Comenzamos preparando la salsa de pimiento con el brick de nata y el pimiento rojo en conserva Ahora lo batiremos bien para formar una cremita Ya tengo batida la nata y el pimiento, pero como me interesa que sea un poquito más espesa La voy a poner en una sartén y la voy a reducir un poquito Tampoco mucho, pero bueno, que no esté tan ligerita Para aromatizar un poquito más nuestra salsa le he añadido un poco de nuez moscada Le he añadido también un poco de sal y el ketchup Ahora ya tengo la salsa un poquito espesa a mi gusto, así que ahora ya la reservamos Hemos troceado los puerros, la parte blanca y un trozo de cebolla Ahora lo vamos a freír esto en una sartén con un poco de aceite y sal Y cuando esté frito le añadiremos los champiñones laminados Una vez que tenemos ya frita la cebolla y el puerro Vamos a añadirle los champiñones que hemos cortado a laminas Y luego aún los hemos troceado más para hacerlos más pequeñicos Así que ahora a la sartén Ya tenemos bien doradicos también los champiñones con la cebolla y el puerro Ahora lo vamos a retirar del fuego y le vamos a añadir las gambas que hemos troceado Las vamos a meter fuera del fuego porque no hace falta que se cocinen Porque son tan pequeñitas y tan blandicas Entonces simplemente con el calor que tienen las verduras ya se cocina Hemos pelado las peditas y les hemos quitado el corazón Luego las hemos troceado pequeñas y las vamos a freír un poco en una sartén con un poquito de aceite Cuando veamos que están ya casi blanditas añadiremos la morcilla Bien, pues la pera ya está un poco blandita Así que ahora añadimos la morcilla Que le hemos quitado la piel y la hemos chafado con un tenedor para deshacerla Freímos ahora suavemente la pera y la morcilla La removeremos para que la morcilla se deshaga bien y se fría por todo Y cuando esté ya frítica le añadiremos una o dos cucharadas de nuestra salsa de pimiento Le hemos añadido la salsa de pimiento, una poquica Y ahora vamos a mezclar todo bien Y con esto formaremos uno de los rellenos Tenemos aquí preparados ya los rellenos En este plático el de morcilla Luego tenemos preparados aquí los pimientos dispuestos para rellenar Y por último tenemos aquí el sofrito que hemos hecho de champiñón Al que le vamos a añadir huevo batido Como si fuésemos a formar una tortilla Una vez hemos añadido el huevo Ayudándonos de una cucharita Vamos a ir rellenando los pimientos Nos aseguraremos que cuela hasta el fondo el relleno Entonces los moveremos un poco Y lo mismo haremos con el de morcilla Pero el de morcilla no le pondremos huevo Simplemente lo rellenaremos según está ahí Una vez tenemos bien rellenos los pimientos Lo primero que vamos a hacer es Los que llevan huevo, los del champiñón Los vamos a poner en vertical Es decir, con la abertura esta Sobre la superficie de la sartén Para sellar la entrada Para que luego no se nos salga el relleno Tenemos en la sartén un poquito de aceite caliente Y ahora vamos a poner El pimiento en vertical De esta manera se sella la entrada Y luego cuando los friamos Pues ya no se nos sale el relleno Por último y una vez que hemos sellado La entrada de los pimientos Que llevan huevo Vamos a poner todos En una sartén con aceite Y a un fuego medio Los vamos a ir Friendo por todos los lados De manera que los que llevan Tortilla Quedarán cuajados por dentro Les espolvorearemos un poquito de sal Por fuera Ya veis como los tenemos Casi fritos ya del todo Les hemos ido dando la vuelta con cuidado Para que se frían por todos los lados Y una vez que los tengamos ya fritos del todo Que veamos que están ya blandicos Pues los sacaremos ya a un plato Y ya preparados para comer Listos ya para disfrutar Podemos acompañar los pimientos que tenemos Rellenos de morcilla Con salsa de pimientos que todavía nos ha quedado abundante Entonces la calentamos Y los podemos acompañar con ella Y ya veréis que combinación más deliciosa Y ya la gente va a perder la pantalla Podemos acompañar los pimientos que también se ha quedado Los pimientos que todavía no va a ser Más de tu Sonido de morcilla Gracias por ver el video.